Bueno, para mí es la primera vez que vengo a Catamarca, es muy linda, muy hermoso, conocí lugares muy lindos, el rodeo, las pirquitas, la puesta de portezuelo. Llegaron ayer, ¿no? Por ahí estuvieron recorriendo todo el tiempo diferentes lugares y es la impresión que tienen precisamente de nuestra provincia. Sí, estuvimos en otros lugares como San Juan, La Rioja y bueno, llegamos ayer acá en Catamarca y todo muy lindo. Yo ya es la tercera vez que ando por esta ciudad porque yo soy de Tucumán y cuando era chica vine a cumplir promesas y después al irme a Buenos Aires ya vine con mi marido y mi hija también otra vez a pasear por Catamarca y esta es la tercera vez que vengo con un contingente de jubilados que uno la pasa muy bien. Hoy con el dinero hay que cuidar, así que está difícil. Así que bueno, supongo que dentro de dos o tres años uno pueda volver porque es muy linda Catamarca. ¿Qué le pareció la provincia? Divina, la verdad que es linda por todo lado. La Rioja también. San Juan lo que pasa es que me tocó la parte que no me gustó mucho, me gustó más La Rioja y Catamarca más todavía. Y de las comidas típicas, por ejemplo, está probando un tamal tradicional que es catamarqueño. Sí, exquisito. ¿Es la primera vez que lo come o ya lo habían comido anteriormente? Yo la primera vez, ella no sé. O sea que con ganas de volver, si pueden en algún momento... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando uno es bien recibido, tiene que venir de vuelta. Porque la buena gente tiene que tener buena gente. ¿Y qué le pareció, por ejemplo, los precios acá en Catamarca en cuanto al tema gastronómico, hotelería, por lo que pudieron ver? No hay mucha diferencia porque dado que la distancia, no hay mucha diferencia. ¿Casi lo mismo que en el centro del país? Similar, similar. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, soy de Banfield y voy a varias partes de la capital, de la provincia de Buenos Aires. No, está más o menos igual. No hay diferencias pocas. Bueno, también la distancia, todo, eso va también. Vale eso. ¡Gracias!